Sean todos bien. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Iniciamos en este mes de junio con nuevos contenidos en nuestro programa. Para nosotros es un altísimo honor poder reencontrarnos con todos ustedes. Gracias por el favor de su sintonía. Así es, Ariel. Agradecer a los que nos siguen tanto dentro y fuera del país en esta complicidad para seguir juntos cultivando la cultura constitucional. Tomás, esta semana el contenido del programa está dedicado al tema el aprovechamiento de los recursos naturales contemplado en el artículo 17 de la Constitución. Por ello, tenemos como invitado al ambientalista, biólogo y profesor Luis Carvajal Núñez. Nos acompaña además Gustavo Mena, un jurista experto en derecho ambiental. Y recuerden que cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Y es por esto que conversamos también con Génesis Rodríguez. Ella abordará temas relacionados a la protección del medio ambiente. Y en el reportaje estaremos hablando sobre este interesante tema del Día Mundial del Medio Ambiente. Además, en el programa de hoy tendremos nuestros acostumbrados segmentos, jurisprudencia constitucional, efemérides constitucionales y más. ¿Y qué les parece si iniciamos informados esta edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional? Y para esto, hacemos contacto con Guillermo Enríquez, quien nos tiene las principales noticias que genera nuestra Alta Corte. Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias, compañeros. Y a ustedes de sus hogares, por el favor de la sintonía, comencemos con las informaciones. El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, exhortó a toda la población a vacunarse y a cumplir con las medidas restrictivas del COVID-19. Fíjense lo que pasa a un paciente entubado, junto a otros pacientes, en un almacén de pacientes. Fíjense lo que sufre su familia, lo que sufren los médicos. Destacó que la mayor propagación del virus se está generando en la población joven y clamó a que procedan con cautela, con prudencia, ante esta delicada situación de salud. Un llamado al amor de los jóvenes, a sus madres, para que procedan con cautela, con prudencia. Aquellos que quieran y puedan vacunarse, que se vacunen. El presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, resaltó el esfuerzo de las autoridades para dotar al país de una amplia gama de vacunas. Esas vacunas no son para guardarlas como trofeo de la guerra contra el COVID, sino que son instrumentos de sanación y de prevención ante un flagelo que ha causado tanto daño. Ray Guevara apeló a la responsabilidad de toda la ciudadanía y refirió los efectos negativos que tiene para el país el cierre de todas las actividades económicas. Esto no es un juego. El COVID no es un juego. El COVID es la muerte. El COVID es el sufrimiento. El COVID es el dolor. Actuemos con responsabilidad. En ese sentido, también llamó a los poderes públicos a realizar campañas más vigorosas para sensibilizar al pueblo. Estamos a tiempo de evitar lo que puede ser una gran tragedia para el pueblo dominicano. Amigos, cambiamos de tema. El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo cinco expedientes sobre acción directa de inconstitucionalidad. En la audiencia pública virtual quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0007, en el que el accionante Fernando Santos Bucarelli atacó las resoluciones CIE-031-2015-MEMI del 29 de mayo de 2015 y la CIE-047-2019-MEMI del 25 de junio de 2019. Igualmente, fue dejado en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0008, que tiene como accionante a Petromóvil S.A. en contra de los artículos 4 de la ordenanza 04-11 del 4 de marzo de ese año, y los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Resolución 09-03, que apruebe el Reglamento de Publicidad Exterior del Municipio de Santo Domingo Este, de fecha 16 de enero de 2003, así como los artículos 1 y 2 de la Resolución 0704, de fecha 2 de febrero de 2003. También quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0009, en el que el accionante apóstol Dr. José Christopher ataca la omisión constitucional derivada de la violación a los artículos 73 y 102 y su párrafo de la Constitución. De igual forma, los jueces dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0010, que tiene como accionante a empresas lluveres la Cumbre S.A.R.L. contra la Resolución 20-2020, de fecha 30 de diciembre de ese año. Finalmente quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0011, cuyo accionante Grupo Cometa S.A.S. objetó el artículo 105 de la Ley 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 18 de agosto del año 2000. En el ámbito internacional, el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, participó en el tercer encuentro iberoamericano de la Agenda 2030 del Poder Judicial de Brasil. Ray Guevara resaltó que la República Dominicana, a través del órgano que preside, asumió con responsabilidad y entusiasmo la protección del medio ambiente, así como la reducción de la contaminación a nivel administrativo y de sus labores jurisdiccionales, cumpliendo así con el objetivo establecido por la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 para combatir y erradicar el cambio climático. En la comunidad constitucional de la República Dominicana, cuando hablamos de medio ambiente, se le podría denominar comúnmente a nuestra Carta Magna la Constitución Verde. Ahora bien, el compromiso de la República Dominicana y su Tribunal Constitucional no se limita en lo absoluto a la inclusión de una serie de obligaciones y derechos con rango constitucional. El Tribunal Constitucional ha asumido con seriedad y entusiasmo la protección del medio ambiente y la reducción de la contaminación, tanto a nivel administrativo como en el marco de sus labores jurisdiccionales. En lo que se refiere a la protección del medio ambiente a nivel jurisdiccional, recordó la sentencia TC-0167-13, que impidió la explotación minera de Loma Miranda y que se convirtió en la primera de impacto dictada por el Tribunal Constitucional para proteger el medio ambiente. El Tribunal Constitucional rindió su correspondiente sentencia donde decidió confirmar la decisión del juez de amparo, no permitiendo así que tuviera lugar la explotación minera de Loma Miranda. Otra sentencia que el magistrado Ray Guevara consideró significativa para la tutela del derecho colectivo a la protección del medio ambiente es la TC-0021-17, que acogió en todas sus partes la acción constitucional de amparo interpuesta y procedió a revocar el acto administrativo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que otorgaba el permiso al acerradero levantado en el Parque Nacional de Valle Nuevo, en Constanza. El Tribunal tuvo la oportunidad de concluir que real y efectivamente había una violación evidente al derecho colectivo y difuso a la protección del medio ambiente, pues porque el Parque Ecológico de Valle Nuevo se vería grandemente afectado en su flora y fauna de darse allí la instalación de una industria de tal naturaleza. De acuerdo con el magistrado presidente del TC, esta institución ha sido ejemplo para otras entidades al momento de poner en práctica acciones que permitan la reducción de la contaminación y el cuidado al medio ambiente, además de que ha puesto en práctica varias iniciativas para reducir al máximo la deuda medioambiental. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, al denominarse como tribunal ecoamigable, está a través de sus precedentes, es decir, de su labor jurisdiccional, así como de su labor administrativa, predicando con el ejemplo al interno del mismo orden. Trabajamos día tras día para contribuir con la causa que promueve la Agenda 2030 de Naciones Unidas y lo seguimos haciendo. Afirmó que la República Dominicana y el mundo contarán siempre con el apoyo del TC para la realización de la Agenda 2030, a través de buenas y efectivas prácticas como las que han venido desarrollando de manera exitosa. Y recuerde que para ampliar estas y otras informaciones puede acceder al portal web www.tc.gov.deo. Allí encuentra las sentencias y las publicaciones del Tribunal Constitucional. No se mueva porque a continuación el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Artículo de la Constitución Artículo 17 Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, los recursos naturales no renovables sólo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determinen la ley. Así, los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional, con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley. En consecuencia, 1. Se declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas, bajo la jurisdicción nacional. 2. Se declara de prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques, la renovación de los recursos forestales. 3. Se declara de prioridad nacional la preservación y aprovechamiento racional de los recursos vivos y no vivos de las áreas marítimas nacionales, en especial el conjunto de bancos y emersiones dentro de la política nacional de desarrollo marítimo. 4. Los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales serán dedicados al desarrollo de la Nación y de las provincias donde se encuentran, en la proporción y condiciones fijadas por la ley. Artículo de la Constitución Mediante la sentencia TC 3720, régimen electoral, partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en esta oportunidad el Tribunal Constitucional concentró su decisión en garantizar que las agrupaciones y los movimientos políticos tuvieran las mismas oportunidades, garantizando de esa forma los derechos establecidos en el artículo 39 de la Constitución Dominicana. La decisión asumida por los jueces del Tribunal Constitucional a través de la sentencia 3720 declara no conforme con la Constitución el artículo 131 de la ley 15-19, ya que prohíbe las alianzas entre las agrupaciones y los partidos políticos. Los magistrados también interpretaron los numerales del 1 al 4 del artículo 2 de la referida ley, que se refiere a las fusiones, alianzas y coaliciones entre las diferentes entidades políticas, observando que cada una de esas modalidades están habilitadas, tanto para los partidos políticos como para las agrupaciones políticas. En definitiva, estas decisiones buscan mantener la supervivencia política de las agrupaciones y garantizar un régimen electoral equitativo para todos. Amigos, gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. Y en esta parte de la entrevista, me honra que me acompañe el profesor Gustavo Mena, un experto en Derecho Ambiental. Profesor, bienvenido a La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Para mí es un honor y un verdadero placer estar siempre con ustedes. ¿Qué le parece, profesor, si iniciamos justamente con explicándole al pueblo a qué se refiere la Constitución cuando en su artículo 17 plantea el aprovechamiento de los recursos naturales? Definitivamente se refiere a un aprovechamiento sostenible racional, que significa que tú utilices, uses los recursos naturales siempre conforme a dos condiciones. A la integridad del sistema, significa que no altere un elemento que al final va a alterar todo el conjunto, y de una manera que la capacidad de carga, que la capacidad del mismo ambiente de recuperarse, tú no le afectes. En equilibrio. Bien, ya partiendo de esa idea, ¿cómo cree usted que puede aprovecharse, pueden aprovecharse esos recursos de manera sostenible, sin violentar los procedimientos jurídicos que ya existen en el República? La respuesta más simple sería aplicar la ley, la ley y la normativa ambiental, desde la Constitución hasta la ley. ¿Por qué le digo la ley y la Constitución y la normativa ambiental? Por una manera muy simple, para tú poder aprovechar los recursos renovables o no renovables, te dice la Constitución que tú tienes que utilizar la aplicabilidad de una ley. Esa ley era 6400, entre otras. Y esa ley te exige el cumplimiento del proceso de evaluación de impacto ambiental. Tú necesitas, para aprovecharlo, tener una autorización previo, previo. Digo previo de una manera hasta sarcástica, porque les rompe la cultura de vamos a arrancar y luego vamos a averiguar. No, tú tienes que tener la autorización ambiental previamente y luego vamos a hacer la actividad. Y desde una concesión, desde una licencia ambiental, un permiso ambiental, cualquier autorización tienes que tenerla previamente. La ley 6400 fue justamente promulgada en el 2000, año 2000. Y de hecho usted fue el primer consultor jurídico de la Secretaría en ese entonces de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero hemos tenido, previo a eso, un sinnúmero de acontecimientos con actividad minera, con aprovechamiento de los recursos naturales, que dejaron grandes huellas, impacto a nuestro territorio. ¿Hay alguna consecuencia en el ámbito jurídico sobre esto? La primera actividad minera que nos impactó fue cuando cambiamos espejito por oro. Y luego la encomienda y la mita, que es donde varios padres dieron discurso porque la encomienda y la mita eliminaba el recurso humano. Luego tenemos la imagen de Alcoa por Perdenales. Esa imagen de una minera que llegó, nos explotó y se nos retiró. Pero esa dinámica ha cambiado. Ha cambiado porque tenemos una estructura estatal, tenemos un empoderamiento de la sociedad, tenemos, nos guste o no, órganos del Estado que dan autorizaciones, persiguen. Y un tribunal constitucional que vive apoderado de acciones de personas donde reclaman cuando hay esa disparidad entre una multinacional, una compañía dominicana, un inversionista y el pueblo. Tenemos, como podemos saber, hay todo tipo de acciones judiciales y legales que podemos interponer. Un individuo o una colectividad. La mayoría de las sentencias del Tribunal Constitucional Ambiental, tú no vas a encontrar una persona, tú vas a encontrar una comunidad con una junta de vecinos, con cinco compañías, hasta con una cámara de comercio del lugar. significa que la protección del medio ambiente frente a un impacto de cualquier actividad. Porque hablamos de la minería, yo no quiero hablar de otro sector, pero lo voy a decir. La actividad turística, nadie dice cómo se han deteriorado los manglares, las playas, las dunas y la biodiversidad marítima con la mano de obra que más se necesita, la actividad que más se necesita, el turismo. Pero es que si no regulamos y educamos y damos ejemplos en los tribunales, tú sabes cómo somos, la conciencia de nosotros va a dar dificultad. Siempre es interesante tratar este tipo de temas complejos para la población que tiende a generalizarlo. Entonces, en ese sentido, profesor, usted tiene algunas sentencias, alguna jurisprudencia que haya servido de modelo dentro del país para frenar un uso ilícito de estos recursos. Pero comencemos con el Tribunal Constitucional. Dos sentencias hermosas. Nos guste o no, digo nos guste o no al pueblo, a los demás, a los demás colegas. Tenemos la sentencia 167 y 166 del caso de Loma Miranda, donde el Tribunal Constitucional me dice, hey, hay un derecho fundamental de libertad de empresa, de propiedad, de derecho al trabajo. Sí, pero cuando vamos a armonizar el derecho de interés colectivo y difuso en el marco de la protección ambiental, tiene una calidad de mayor cobertura, de dignidad humana de una población frente a un grupo de particulares. Ese fue un primer precedente. Otro precedente de una extracción de agregado en la circunvalación norte de una de las empresas más reconocidas en la construcción cuando estaban haciendo la circunvalación, valga la redundancia, por una contaminación visual. Una contaminación visual y porque el órgano del Estado le había dado una autorización que no cumplía con la operación de cierre y plan operativo que toda actividad minera tiene que tener. Esto fue la cordillera septentrional. Septentrional, Diego de Ocampo, el caso de Cocisa, que lo digo con todo el respeto porque ya está publicado y son precedentes. Y ahí intervino el Tribunal Constitucional. Pero vamos a poner otro ejemplo sorpresivo. El Ministerio de Medio Ambiente quiso utilizar un aserradero en Valle Nuevo para manejar la madera que se había quemado, madera muerta. Y el Tribunal Constitucional, con un aserradero donado por un Estado, otro Estado, Taiwán, no me acuerdo qué nación. Y el Tribunal Constitucional le recuerda al Ministerio de Medio Ambiente que para tú, tú, órgano regulador, tú haces la cosa, tú tienes que cumplir mínimamente un estudio y un proceso. Entonces, tenemos un Tribunal Constitucional que desde el 12, desde el 12, nos ha dado, no uno, nos ha dado precedentes, también otro precedente en el área de la minería. El Tribunal Constitucional dice, me parece muy bien que un grupo de personas interpongan una acción y digan que se suspenda. Sí, es verdad, se tiene que suspender, pero no le puedo violentar los derechos porque esa entidad, esa compañía, esa empresa todavía no ha cumplido el proceso. Vamos a dejarle que cumpla el proceso de evaluación, llegue a tener la autorización o no tenga la autorización y vamos a ver la realidad. Todo eso, no es el Constitucional de Colombia, no es el de Perú, es nuestro Tribunal Constitucional que es el techo, es un contrapeso para los poderes del Estado, para nosotros mismos como usuarios. Usted hablaba al inicio de que no solo la minería, porque siempre nos enfocamos en que el aprovechamiento de los recursos naturales es simple y puro minería. ¿Cuáles son los recursos más atacados, en este caso, por violación a esos recursos naturales? Mire, es increíble, pero una de las violaciones por estadística que más trasciende es el ruido y vibración, slash, como digo yo, rayita, acompañado de emisiones atmosféricas. Y eso mata al ser humano, no tan solo en la salud, en la salud psíquica. Ese es uno. Luego tenemos todo tipo de contaminación. Desde una contaminación visual, como una contaminación de residuos, sólido, líquido, peligrosos o no, tenemos la pérdida de la biodiversidad. Tenemos la pérdida de flora, fauna. Tenemos la pérdida de suelo. Nada más hay que ir de paseo o no paseo. Ustedes, ir a una visita, a un descenso, a Valle Nuevo, ustedes en el trayecto van a ver más de un brazo de agua, seco o colapsando, porque alguien se introdujo a extraer. Esos serían básicamente los impactos ambientales que se traducen en negativos y daños ambientales más tradicionales. Bien, pudiéramos pasar horas aquí de este tema. Días, como dice el profesor Mena, sobre los recursos naturales y su aprovechamiento, pero el tiempo, usted sabe que en televisión es bastante corto, y quisiéramos agradecer al profesor Mena por esta interesante entrevista, este interesante diálogo que hemos sostenido. Muchas gracias, el honor es mío, siempre le digo. Un abrazo a todos. Y a ustedes en sus hogares decirle que tras la pausa hay más contenido acá en La Voz del Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la Cátedra Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, con el objetivo de promocionar los principios, normas y valores constitucionales, a celebrarse el martes 22 de junio del 2021 a las 10 de la mañana de manera virtual, con la conferencia magistral titulada La Integridad de una Vida al Servicio de la Justicia, a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Rey Guevara, sintoniza en vivo la Cátedra Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, a través de todos nuestros medios digitales, YouTube, Facebook Live, Twitter, Instagram y página web. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela Reflexión para vivir en Constitución Las Naciones Unidas decidieron en el año 2015 adoptar la denominada Agenda 2030 mediante la resolución AC 69L85 de fecha 2 de agosto de 2015. En esta ocasión, los Estados miembros, incluida la República Dominicana, asumieron 17 compromisos de cara a un desarrollo sostenible dentro de los cuales se incluye y destacamos la protección y cuidado del medio ambiente en pos de combatir y erradicar el cambio climático que afecta nuestra madre tierra. También se incluyó las metas del Objetivo 16 relativas al fortalecimiento del Estado de Derecho al desarrollo de niveles de transparencia y de eficacia que permitan a las instituciones rendir cuentas y garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. El compromiso de la República Dominicana y su Tribunal Constitucional no se limita en lo absoluto a la inclusión de una serie de obligaciones y derechos con rango constitucional. El Tribunal Constitucional ha asumido con seriedad y entusiasmo la protección del medio ambiente y la reducción de la contaminación tanto a nivel administrativo como en el marco de sus labores jurisdiccionales. Como hemos destacado, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana al denominarse como Tribunal Ecoamigable está a través de sus precedentes, es decir, de su labor jurisdiccional así como de su labor administrativa predicando con el ejemplo a lo interno del mismo órgano. Trabajamos día tras día para contribuir con la causa que promueve la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y lo seguimos haciendo. Queremos enfatizar que el Tribunal Constitucional está plenamente comprometido a promover el Estado de Derecho en la República Dominicana y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana está comprometido con esas metas del Objetivo 16 que yo señalé al inicio a garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. La misión que le ha conferido la Constitución de la República al Tribunal Constitucional es garantizar la supremacía de la Constitución, defender el orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. En esa misión estamos plenamente comprometidos y reafirmamos en este tercer encuentro iberoamericano para la Agenda 2030 en el Poder Judicial ese compromiso porque el pueblo dominicano se lo merece y es una obligación de esta jurisdicción constitucional. Muchas gracias por haberle dado a nuestro Tribunal la oportunidad de participar en este magno e importante encuentro. Amigos, continuamos con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora tendremos una interesante conversación con la licenciada Génesis Rodríguez, quien es abogado senior de la firma Pellerno y Nadal, es especialista en derecho constitucional y en derecho medioambiental. También ha litigado casos en estos ámbitos del derecho. Con ella vamos a conversar sobre la protección del medioambiente. Bienvenida, licenciada Génesis Rodríguez, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y más discutiendo estos temas que más que nada me apasionan. Licenciada, ¿en qué consistiría el derecho al medioambiente sano? Mire, el derecho al medioambiente sano no tiene una receta, pero yo diría que podríamos empezar abordándolo desde dos ópticas para mí bastante importantes. Por un lado, el desarrollo humano y por otro, la dignidad humana. esto porque nadie puede vivir en un medioambiente sano o nadie puede vivir dignamente si no tiene primero un medioambiente equilibrado, ecológico, sostenible, que es a lo que la Constitución y los distintos instrumentos internacionales frecuentemente han denominado medioambiente sano. De manera que al momento de decir que tenemos un medioambiente sano, tienen que darse ciertas condiciones como son el y que son incluso preexistentes a otros derechos fundamentales como es el derecho a la vida. De manera que tienen que haber condiciones de salud, condiciones del mismo medioambiente, claramente, pero condiciones de vida que den lugar a que todos estos derechos puedan coexistir. Génesis, a tu juicio, ¿cuál es la importancia de constitucionalizar la protección del medioambiente? Yo creo que el constitucionalizar este derecho y convertirlo en un derecho fundamental como es en la República Dominicana, tiene, entre otras cosas, la importancia de que compromete a todos los poderes públicos y a todas las personas del sector privado a trabajar por ayudar a lo que es ese medioambiente y esos derechos que constitucionalmente permiten que podamos decir que tenemos desarrollo sostenible, que tenemos un medioambiente sano, que tenemos recursos naturales que puedan ser explotados. yo creo que la cosa es más desde esa óptica, el tener desde la constitución el compromiso de que todos los poderes públicos trabajen por y para ese derecho fundamental, desde lo que es nuestro, la parte más importante de nuestro ordenamiento jurídico, que es nuestra carta magna, que es la constitución que nos organiza políticamente, yo creo que ese es uno de los factores más importantes de constitucionalizarlos. Génesis, conforme al artículo 67 de la constitución, el Estado dominicano está obligado a insertar cláusulas medioambientales en los contratos de concesión o en los promesos de explotación de recursos naturales. Háblanos un poco sobre esta situación. Sí, mira, todo lo que son recursos naturales no renovables tiene que pasar por un proceso, como bien dices, ya sea de concesión, ya sea de un contrato de explotación, pero todo esto, pese a que tiene también reserva legislativa, es decir, que está regulado por ley también, desde la constitución se establece que este tipo de recursos tiene que tener desde la óptica del derecho ambiental ciertos lineamientos que respetar. En República Dominicana para tener lo que es una concesión minera, por ejemplo, que es un tipo de este tipo de explotación de recursos naturales, se pasa por diferentes fases, una fase de exploración y una fase de explotación. Ambas fases deben cumplir con ciertos lineamientos regulatorios en materia ambiental, porque como dicen, el ambiente no es una bolita de cristal que no se puede explotar, pero tiene que explotarse respetando todas esas buenas prácticas y todos esos límites que constitucional y legalmente existen en la república dominicana. Genesis, en los últimos años el tema medioambiental ha cobrado mucha relevancia, a nivel nacional como internacional, pero una expresión muy usada cuando se escuchan estos temas, es la responsabilidad ambiental empresarial, ¿qué es eso? Yo creo que la responsabilidad ambiental empresarial va mucho más allá de lo que dice su nombre, pero en términos básicos es la forma en que las empresas operan su negocio desde la óptica ambiental y te digo tanto desde la óptica ambiental porque precisamente cuando una empresa lleva dentro del ámbito de la libertad de empresa su modelo de negocio tiene que hacerlo respetando lo que son las mejores prácticas en materia de medio ambiente tiene que hacerlo también observando todos los lineamientos regulatorios que establece el estado dígase tener permiso ambiental o licencia ambiental o el tipo de autorización ambiental que sea que deba obtener en base a la clasificación que está prevista en la regulación dominicana pero por el otro lado esta esa parte social que tienen las empresas de que dentro de su operación se respeten y se lleven a cabo estas prácticas que no solamente se han previsto desde la regulación local sino que vienen dadas desde regulaciones internacionales es muy común ver en muchos países que grandes empresas internacionales llegan le dan explotaciones mineras pero siempre hay conflictos porque afectan el medio ambiente si fuese a suceder en la República Dominicana que mecanismo jurídico tienen las personas para mantener un medio ambiente sano ante la amenaza de una empresa que pudiera afectarlo que mecanismo jurídico existen si mira mencionas varias cosas interesantes por un lado la amenaza por otro lado lo lo estás enfocando desde la minería pero yo diría que acciones ambientales van mucho más allá que desde el sector minero ahora bien nosotros hemos tenido experiencia en la República Dominicana y desde el mismo tribunal constitucional en distintos tipos de acciones el hecho incluso de como conversábamos de que en la República Dominicana el derecho al medio ambiente esté constitucionalmente reconocido es decir es un derecho fundamental abre la puerta incluso empezando desde la parte constitucional a llevar acciones como es la acción de amparo la cual puede ser a través de un amparo colectivo también que hemos tenido múltiples ejemplos de casos de amparos colectivos en procura de defender el medio ambiente no solo ante un peligro inminente no solo ante un ante una vulneración a ese derecho ya materializada sino también cuando una población o cuando una persona entiende que ese derecho está amenazado de ser vulnerado entonces con esto te digo en la república dominicana contamos con acciones judiciales y administrativas para proteger este tipo de derechos tenemos la acción de amparo en caso de que sea una norma general tenemos la acción directa en inconstitucionalidad eso viéndolo desde el tribunal constitucional pero también tenemos el ordenamiento ya sea en cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa en caso de que se trate de un acto administrativo en esa materia que vulnere derechos de tipo ambiental por otro lado tenemos en caso de delitos medioambientales tenemos la procuraduría general en materia de medioambiente pero fuera de todo lo que es la parte regulatoria o legal hay otro tipo de acciones que las personas a veces dejan de lado como son las acciones que realiza la sociedad civil ahora bien todo ese tipo de acciones las que son de índole de sociedad civil deben y es mi opinión deben consagrarse a través de acciones legales que son múltiples en nuestro país muchas gracias licenciada Génesis Rodríguez por acompañarnos en este programa y darnos sus interesantes orientaciones sobre este tema muchas gracias a ustedes por invitarme y el placer es mío continuamos con el desarrollo de este espacio y de inmediato compartiremos un interesante reportaje sobre el día mundial del medio ambiente veamos el reportaje a propósito de la celebración del día mundial del medio ambiente el 5 de junio de cada año instituido por la organización de las naciones unidas mediante su resolución 29 94 del 15 de diciembre de 1972 y que comenzó a conmemorarse a partir del 1974 es conveniente resaltar que el aprovechamiento de los recursos naturales forma parte del contenido de los derechos fundamentales en nuestra constitución vigente del seno de la ONU surgió también la creación del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente conocida por sus siglas NUMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO Entre los objetivos principales de estas entidades están brindar un contexto humano motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible con esos objetivos la ONU procura garantizar que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro y por esa razón a partir de esa fecha se realizan múltiples actividades para fomentar la conciencia y la acción global en favor de un medio ambiente vivible para todos se trata de una fecha que cada ser humano debe recordar y mantener presente y amerita una celebración adecuada que en nuestro caso como país tropical no podemos quedarnos atrás y llevarnos a una experiencia en términos del planeta le estamos dejando a las presentes y futuras generaciones el tema es parte del contenido de nuestra ley de leyes pues en ella por primera vez en la historia constitucional del país se incorpora toda una serie de preceptos sobre la forma en que deben ser aprovechados los recursos naturales en particular el contenido del capítulo 4 de la ley fundamental en su artículo del 14 al 17 y en artículo 67 guión 1 se plantean factores a tomar en cuenta para el aprovechamiento de los recursos naturales tales como mineros hídricos áreas protegidas y establece que los beneficios obtenidos deben destinarse al desarrollo de la nación señala que hacer para la debida protección del medio ambiente en beneficio de los habitantes del país como principio de precaución que exija a los poderes públicos y privados tomar las medidas que fueran necesarias para su debida conservación también realizar una explotación de los recursos naturales que implique su protección y el restablecimiento a su estado natural si resultaran alterados como parte del amplio catálogo de derechos fundamentales contenidos en esos artículos sobre su aprovechamiento señala los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional con las condiciones obligaciones y limitaciones que disponga la ley y hace mención a el derecho al uso y goce sostenible de los recursos naturales a habitar en un ambiente sano ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida del paisaje y la naturaleza estas garantías nos permiten asegurar que la constitución dominicana bien podría llamarse una constitución ecológica en consecuencia el desarrollo al medio ambiente resulta determinante para el libre desarrollo de la personalidad al ser garante de aspectos relevantes de la dignidad humana e imprescindible para asegurar una adecuada calidad de vida el tribunal constitucional mediante sentencia tc 016713 del 24 de septiembre del 2013 estableció claramente la supremacía de los derechos de preservación del medio ambiente para justificar su decisión de prohibir la explotación de loma miranda decisión que resultó de un proceso de amparo del que fue apoderado la alta corte que como órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad actuó con la más justa dimensión en el interés de la preservación del medio ambiente el sostenimiento ecológico del planeta la protección de los recursos ecosistémicos hidrológicos y la biodiversidad existentes en cada estado feliz día mundial del medio ambiente gracias por mantenerse en sintonía con su espacio la voz del tribunal constitucional como es de su conocimiento hemos estado conversando sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y para continuar con este tema nos acompaña el ambientalista Luis Carvajal bienvenido muchas gracias por la invitación para mí un honor hablar en la voz del tribunal constitucional gracias señor y bueno como ya indicamos el aprovechamiento de los recursos naturales se concentra en el artículo 17 de la constitución dominicana y justamente para iniciar esta conversación hablamos sobre que este aprovechamiento debe ser la exploración y la explotación debe ser bajo criterios ambientales sostenibles y justamente por esto profesor Carvajal le pregunto ¿cómo deben aprovecharse de forma sustentable los recursos? mira la ley 6400 interpreta el espíritu del artículo 17 de la constitución creando lo que se llama sistema de evaluación ambiental el sistema de evaluación ambiental implica todo un proceso que permite entrar en la interioridad de un recurso lo primero que hace es evaluar la propiedad intrínseca del terreno del espacio del entorno que va a ser intervenido para ver hasta dónde cuáles fragilidades tiene cómo puede ser dañado por el proyecto y a partir de aquí fundamenta en la investigación y el estudio las formas en que puede intervenirse fíjate bien si se viola por alguna razón el proceso de evaluación ambiental eso que la gente llama la ruta para obtener el permiso y que en un neologismo rarísimo le llaman permisología o sea esa ruta para llegar a los permisos es la única garantía real que tienen los ciudadanos de que sus derechos ambientales sean adecuadamente tutelados por eso la inmensa mayoría de conflictos que se generan alrededor de los proyectos refieren a la evaluación a los estudios de impacto o al seguimiento de este estudio de impacto la ley crea además hay tres principios en la ley 64 que recuperan este espíritu primero es el principio precautorio artículo 8 de la ley 6400 que se refiere que ante la falta de certeza científica procede la acción inhibitoria y esto es importante pero cuando tú tienes la discusión de si un proyecto pudiera o no pudiera hacer daño tú no vas a permitirlo a ver si hace daño el proyecto se prohíbe y eso es lo que plantea el artículo 17 o sea ese artículo 17 de alguna manera se refiere un poco más adelante a este cuando dice en el punto 4 que todos los permisos todo lo que se genere tiene que basarse en información científica pero hay tres elementos más que son importantes en el artículo 17 uno de ellos plantea plantea y lo lo veo es la prioridad que se tiene de que el aprovechamiento de los recursos tenga un impacto social no nos olvidemos que este artículo se refiere al aprovechamiento por parte de entidades privadas se supone que todo aprovechamiento del estado tiene un fin público pero aquí dice que aún en este privado los beneficios que generen el estado debe utilizarlo para retornarlo a las comunidades del entorno que vaya a ser afectado aunque en uno de los artículos de la ley 6400 se establece el denominado impuesto de territorialidad no se le llama así es el 5% que se debe extraer de los beneficios netos cuando se hace una explotación de un recurso no renovable como en el caso de la minería en el caso de la extracción de agregado debe volver un 5% para ser invertido por la municipalidad del contexto esto que existe en todas las leyes ambientales del planeta en todas no existe una ley que no tenga un impuesto de este tipo si no lo tiene la ley ambiental la tiene la que rige la asignación de los recursos la que permite la explotación de los recursos interpreta este artículo 17 en sentido general para un tipo específico de actividad pero el primer criterio de todo esto entonces tiene que ser el del bien mayor o el beneficio social segundo el de la permanencia de los servicios que se genera en ese entorno tercero el de poder crear beneficios para la sociedad cuarto el de el derecho diacrónico o sea para las sociedades que vendrán después o en el caso cuando el recurso que va a explotarse puede afectar retos arqueológicos monumentos culturales o aspectos históricos también respetar incluso la memoria y la cultura como un componente fundamental y por último la integralidad de la acción sobre la totalidad de la naturaleza de la economía y de la sociedad profesor algo importante que va de la mano con lo que usted habla sobre el daño a las reservas de agua que evidentemente afecta a las comunidades campesinas que normalmente tienden a estar que habitan las zonas de extracción por ejemplo en minería hay un aspecto importante y los periódicos dominicanos se han hecho eco de una realidad es esa minería artesanal o informal al margen de la ley para algunos que se continúa en la práctica en nuestro país que consideración usted tiene acerca por ejemplo de la explotación minera artesanal en nuestro país mira aquí hay cuatro tipos de minería artesanal por ejemplo tú tienes la extracción de ámbar la extracción del arimar son bastante artesanales la explotación de corales y una actividad que aunque no es minera va sobre un recurso de la corteza terrestre que son los famosos hombres hormigas que actúan sobre en los ríos pero todos los hombres hormigas juntos no hacen el daño que te hacen dos retromitidas al interior de un río o que ocurre como caso como el de el de Jova Jova Riva en Villatrina donde una gran cera está en el mismo naciente del río es el mismo naciente y eso que está en el mismo naciente hace un daño terrible y lo hace probablemente la extracción de pala y artesanal que impacta impacta significativamente menos pero si yo te decía que el problema en la minería no es la minería artesanal implica incluso mucho más riesgo para los productores hay otras sociedades donde por ejemplo hay extracción de oro artesanal aquí la gente que lava oro no utiliza mercurio como ocurre en otro sitio o algún o alguna sustancia química para su separación va y busca oro nativo y eso es muy disperso y tú puedes tener eso en la zona del duey lo puedes tener en alguna zona de Potuí lo tiene próximo a los ríos de la zona de la zona fronteriza pero en realidad en realidad es la gran minería metálica o la masiva extracción de agregados la que genera un gran daño lo cual no quiere decir que la pequeña minería artesanal que por la intensidad de la acción tiene mucho menos capacidad de dañar al año si se hace sin criterio por eso es que nosotros necesitamos por ejemplo primero que se aplique la normativa oye nuestra ley prohíbe la extracción de agregados de los ríos pero se han inventado una serie de subterfugios por ejemplo como la canalización pero fíjate que si la canalización es una obra de ingenieril para intervenir el cauce de un río porque de alguna manera se ha alterado oye entonces tú lo que tienes que tener es un proyecto ingenieril que tiene un inicio y un fin que lo requiere una empresa del estado que sea una entidad del estado y tú puedes mientras haces la canalización el material que tengas que remover quizás recibirlo en pago utilizarlo para negocio pero no las canalizaciones en realidad son grandes granseras que se establecen en un sitio bajo el cuento de canalizar bueno nosotros tenemos 53 años canalizando el río Nizao y nadie sabe ya donde están las orillas lo hemos desmadrado totalmente y todos los proyectos que se han instalado en los grandes ríos como canalización ninguno ha concluido nunca ninguno ha entregado pero ninguno implica un proyecto técnico de canalización lo que han hecho es un estudio del volumen de agregado y la capacidad que tienen de removerlo para sus negocios eso desde luego tiene un impacto terrible sobre los ríos claro la inmensa mayoría de las grandes extracciones son informales porque uno evaden el 5% que establece la ley 6400 para el pago de los municipios porque si fuera así los municipios más ricos de este país fueran Yaguate San Cristóbal fueran aquellos donde hay masivas extracciones durante hace tiempo tú sabes los millones y millones de dinero que se han generado en lugares donde los ayuntamientos dan pena porque no tienen capacidad para recoger la basura o para abordar ningún otro problema segundo si ellos cumplieran la ley cualquier intervención sobre un río obliga a restaurar su bosque de galería aún no sea tú que lo haya depredado óyeme bien si tú tienes un río que atraviesa tu territorio tu obligación es permitir que se regenere porque el bosque de galería se regenera solo pero tu deber ciudadano es impulsarlo pero si tú tienes una actividad económica en el entorno entonces tú estás obligada a restaurar el bosque de galería aunque no haya sido tú que lo haya destruido pero todo el que además intervino sobre un río necesita derivar y eso no es eso no es parte de su beneficio es un componente estructural a los costos los recursos necesarios para restaurar los daños que ha hecho como un componente estructural a sus costos y aquí cuando una gente gata DHL en una actividad ambiental gata un millón de pesos para decir en la prensa que gastó DHL y lo DHL lo aplica a donde no es y eso es informalidad también juicio sí profesor una última pregunta porque básicamente no nos queda mucho tiempo es ¿qué implicaciones tiene o qué consecuencias tiene no aprovechar los recursos naturales? mira no aprovechar los recursos naturales es la base para que una sociedad o sea los recursos son la base del desarrollo de una sociedad ¿de acuerdo? ahora bien mal aprovechar los recursos es una forma de no aprovecharlo cuando yo cojo por ejemplo una cuenca y la deforesto totalmente porque tengo un proyecto forestal y tengo dos aserraderos aparentemente estoy aprovechando la madera pero estoy desaprovechando el agua estoy desaprovechando la productividad estoy desaprovechando el equilibrio térmico estoy desaprovechando todos los beneficios que se derivan de la integridad de la diversidad por lo tanto el problema no es qué problema produce no aprovecharlo o sea mal aprovecharlos o aprovecharlos sin aplicar los criterios de prevención que plantea el artículo 17 para destruir a futuro una sociedad para frenar la supervivencia estratégica no solamente de la economía y la naturaleza sino y sobre todo también de la gente porque lo que protege la ley es a la gente en estos criterios incluso el sistema nacional de aire protegido es al contrario lo que la gente cree no está protegiendo bosques y plantas porque yo proteger Vallenuevo estoy protegiendo el agua que en Vallenuevo utilizan para producir alimentos o para los acueductos prácticamente dos terceras partes de la población dominicana cuando peleamos para que Loma Miranda se protegiera queríamos garantizar el agua para el arroz el agua para los acueductos el equilibrio térmico evitar las grandes avenidas o sea la capacidad regulatoria de una cuenca en ese sentido en ese sentido muchas veces la no intervención puede ser la mejor forma de aprovechamiento pero claro cuando haya que hacer aprovechamientos que intervengan la evaluación ambiental el seguimiento ambiental y el cumplimiento de las normas y de las leyes es la mejor garantía para que esto se cumpla y en caso de que eso no ocurra entonces debe estar el peso claro de la ley y la capacidad preventiva que tiene la constitución que es bastante preventiva en este caso agradecer al ambientalista Luis Carvajal por habernos acompañado en este tema del aprovechamiento de los recursos naturales consagrado en el artículo 17 de nuestra constitución ustedes continúen con más de su espacio la voz del tribunal constitucional de inmediato doy paso al segmento efemérides constitucionales el cual versa sobre los límites territoriales esa franja fronterista entre la república dominicana y Haití disfrútenla efemérides constitucionales el 11 de junio de 1929 se instala la asamblea revisora presidida por el licenciado Porfirio Herrera representante por la provincia de San Pedro de Macorís con la finalidad de introducir la segunda reforma al texto supremo de aquel año 1929 razones de urgencia habían determinado la anterior reforma de enero de 1929 estaba limitada a la modificación del artículo 3º del texto sustantivo anterior el cual decía entre otras cosas lo siguiente el territorio de la república dominicana incluso el de las islas adyacentes es y será inalienable sus límites que comprenden todo lo que antes se llamaba parte española de la isla santo domingo y de las islas adyacentes son por tanto por el lado de occidente los mismos que en virtud del tratado de aranjuez de 1777 lo dividían en 1793 de la parte francesa esto motivó que poco tiempo después se creara una comisión de reforma interparlamentaria integrada por tres senadores y cuatro diputados para que prepararan la revisión constitucional tomando en cuenta la opinión de magistrados del orden judicial y de reconocidos juristas instalada la asamblea revisora bajo la presidencia del licenciado porfirio Herrera se nombró una comisión redactora del proyecto compuesta por los licenciados Pedro Troncoso Roberto Mejía Enríquez Estridels Clodomiro Mateo y así como por los señores Eliseo Alfau Pérez y José A. Hungrías el 17 de junio de 1929 la referida comisión presentó el proyecto de reforma conjuntamente con la exposición de motivos al siguiente día el 18 de junio de 1929 se dio inicio a la primera lectura y discusión del proyecto de reforma y el 20 del mismo mes y año el texto supremo quedó reformado el proceso de reforma constitucional culminó y la nueva versión de la carta sustantiva fue proclamada ese mismo día 20 de junio de 1929 el nuevo texto sustantivo fue publicado en la Gaceta Oficial número 4108 de fecha 25 de junio de 1929 este texto mantuvo vigencia de 5 años hasta la reforma de 1934 jurisprudencia constitucional hola amigas y amigos soy José Luis Hernández Cedeño esto es jurisprudencia constitucional en esta ocasión vamos a tratar lo que es una decisión de las más trascendentes que ha dictado el tribunal constitucional en materia de medio ambiente se trata de la decisión 167 13 una decisión que marca un hito en lo que es la justicia constitucional en nuestro país en esa ocasión la empresa Falcon Bridge Dominicana Strata Nickel tenía unas pretensiones de realizar una explotación minera en lo que conocemos todos en la ubicación de Loma Miranda ante estas pretensiones estos aprestos unos técnicos ambientalistas esto despertó lo que era el interés de las asociaciones ambientalistas sociedad civil y estas personas interpusieron un recurso de amparo en la jurisdicción de la vega la sala apoderada fue la tercera sala penal del distrito judicial de la vega en atribuciones de amparo este tribunal acogió la acción de amparo interpuesta y ordenó que esta empresa no contaba con los estudios y con las con la permisología para realizar la explotación minera ante esta negativa y ante esta sentencia la empresa minera recurre al tribunal constitucional el tribunal constitucional en una en un recurso de revisión de amparo solicita a organismos de alto nivel de competencia en esta materia como lo fueron en este caso la parte local del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Academia de Ciencias estos dos órganos rindieron sendos informes que fueron publicados y conocidos y a partir de estos informes determinaron que la zona de Loma Miranda constituía una gran reserva de recursos hídricos de protección a la fauna a la flora y que el impacto que podía tener una actividad minera en esa zona podía tener consecuencias para las futuras generaciones el tribunal cuando se cuando recibe los informes de estos dos órganos muy calificados repito el programa de Naciones Unidas y la Academia de Ciencias estos informes eran desfavorables a las pretensiones de la empresa minera y con lo cual el tribunal armonizando estos derechos el derecho a la empresa al trabajo pero por otro lado el derecho al medio ambiente entendí fundamentó que la actividad minera podía poner en riesgo no solo esa zona sino a las futuras generaciones de ahí que el tribunal optó por confirmar lo que había dictado el juez de amparo en la vega y con esta decisión esta decisión se convirtió en un gran precedente en materia medioambiental de las sentencias dictadas por el tribunal en esta materia como hemos visto la decisión 167.13 dictada por el tribunal constitucional constituye una de las decisiones más relevantes en materia de medio ambiente por el constitucional hasta aquí amigas y amigos su segmento jurisprudencia constitucional hemos llegado a la parte final de su espacio la voz del tribunal constitucional para nosotros un privilegio llegar siempre hasta sus hogares recuerde seguirnos en nuestras redes sociales facebook twitter e instagram además de buscar los episodios de la voz del tribunal constitucional en nuestro canal de youtube búsquenos en speaker spotify y apple podcast como la voz del tribunal constitucional radio nos encontramos la próxima semana en una nueva entrega de su espacio la voz del tribunal constitucional y Gracias por ver el video.